Cuba Información Bueno, pues seguimos en este onceavo encuentro estatal de solidaridad con Cuba que se celebra aquí en la ciudad de Alicante Estamos con Nuria Triquel y Pau Pérez Ellos pertenecen al casal de amistad con Cuba José Sánchez de Santa Coloma y también a la brigada Julio Antonio Mella que está dentro de este colectivo de solidaridad catalán con la isla de Cuba Bueno, pues contarnos un poco en qué consiste la labor del casal desde cuándo funciona y un poco la actividad que hacéis Bueno, pues el casal nace hace 28 años lo formaron un grupo de gente comprometida de la ciudad unos tres o cuatro que formaron el casal y bueno, viene desarrollando durante estos años pues la defensa de la revolución y más que nada acercar a la población la realidad cubana que aquí se desconoce totalmente Enseñar Que la gente sepa lo que realmente lo que realmente es Sí, bueno, se van haciendo actos las fechas nacionales como el Sant Jordi en Cataluña El 23 de abril Bueno, el día del enseñamiento Que se monta una parada y hacemos actos como el día del 8 de marzo se hizo un acto sobre Celia Sánchez Y también, pues, se tratan diferentes temas de revolución en la localidad El casal tiene un nombre que es José Sánchez ¿De dónde procede este nombre? Contarnos un poco la historia de esta persona que fue uno de los fundadores Sí José Sánchez era un cura de Santa Coloma Santa Coloma es, bueno, ciudad dormitorio y nada, y era obrero total bueno, y es obrero y nada, era un obrero hay un cura comprometido y murió ¿Fue de los inicios? Sí, bueno, fundador y murió joven y entonces se le puso en honor a él José Sánchez Pero él fue uno de los fundadores del colectivo, ¿no? Exactamente Cuando muere se cambia el nombre En honor a uno de los fundadores, sí Bueno, dentro del casal vamos a hablar un poco de lo que es la brigada ¿Qué es la brigada? porque comentábamos antes que es un poco como la parte de los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, nace hace cuatro años más o menos, sí, a cuatro años que eran exactamente los jóvenes del casal que había la necesidad de aparte de leer en libros y lo que explicaban los mayores del casal Y que hace cuatro años a lo mejor eran cuatro o sea, cuatro o cinco, no eran más y decidieron hacer la brigada para ir a Cuba, hacer un viaje hacer un viaje, conocer entonces también recaptaron unos cuantos más que querían conocer también un poco Cuba hicieron un grupito de doce y se fueron a Cuba Entonces, al volver, vieron la necesidad de trasladar todo lo aprendido en la ciudad y entonces, bueno, el trabajo se va haciendo y el año pasado se formó con dos que repitieron se formó otro grupo otro grupo de doce de doce y se volvió a Cuba y seguimos con el mismo trabajo llegamos aquí y de lo aprendido que... y de lo que aprendimos en Cuba es conocer la realidad y entonces plasmarla o sea, trasladar, o sea, trasladar, dar a conocer todas, muchas... muchas cosas aprendidas Y a partir de ahí, pues se han hecho, por ejemplo, la manifestación se hizo antes del viaje, perdón la manifestación por la libertad de los cinco y se han hecho actos en Santa Coloma, aparte del casal también charlas, por ejemplo, la última que hicimos la charla en la universidad de la posición común y charlas, bueno, que organizamos nosotros con el mismo objetivo que tiene el casal de acercar la realidad cubana Bueno, es curioso porque las brigadas de solidaridad con Cuba tienen este objetivo en todos los casos es decir, no tanto dar un aporte material o en mano de obra a Cuba que es más bien simbólico sino fundamentalmente en utilidad de información y luego llevarla pero hay veces que esto no se suele cumplir en muchos casos En el caso vuestro lo sorprendente es que lo habéis institucionalizado casi como, o sea, que tiene un nombre que pervive en el tiempo, ¿no? Eso es algo, no sé, me parece interesante Sí, yo creo que es un parte del... Es que el problema que creo que hay es que muchas brigadas o, bueno, mucha gente se apunta para irse de a Cuba de viaje vale, hacen cuatro trabajitos a nivel físico, ¿vale? Hacer un poco de obra o lo que sea y vuelven y ya está entonces lo que se intenta al menos en Santa Coloma es perdurar y eso, es dar a conocer muchas mentes... o sea, desmentir muchas cosas que se dicen que aquí está el orden del día y solo falta escuchar bueno, poner la radio o la tele que siempre sale algo y entiendo que a lo mejor más el tema también es cómo está orientado el viaje por ejemplo, nosotros fuimos a través de la CEU y con la CEU bueno, estuvimos con ellos la Federación Estudiantil-Universitaria de Cuba que con ellos fue los que nos trajeron a Cuba y con ellos pues estuvimos un mes en la isla y nos fueron llevando a CDR nos llevaron a la UJC que estuvimos conviviendo con ellos que es diferente a estar allí de ahora ponernos aquí ahora me llevan allí yo creo que nos nos benefició muchísimo aprendimos muchísimo estando bueno, de 25 días que estuvimos 20 estuvimos en Holguín bueno, 20 bueno, 18 o algo así y después unos días en La Habana del Este porque Santa Coloma está hermanada con La Habana del Este entonces estuvimos ahí un tiempo también El Casal bueno, la localidad está hermanada con La Habana del Este ¿El Casal tiene también alguna labor de cooperación financiada por el Ayuntamiento? ¿Tiene labores de cooperación a través de proyectos? Sí, el Casal participa con dinero del Casal se han rehabilitado círculos infantiles de La Habana del Este y es que gracias al Casal que la localidad se hermanó con La Habana del Este con la prisión del Casal y junto a Casal y Ayuntamiento aportan aportan El Ayuntamiento a veces da subvenciones a proyectos que no siempre pero bueno alguna vez cae y bueno pues claro ese dinero que que aporta el Ayuntamiento claro que se recibe pues es para enviar pues a proyectos y material sanitario y o si no pues eso bueno hay que ser cimiento 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 eso para la obra pero bueno que también en el viaje lo positivo fue que vimos que el trabajo que realizaba que realiza el Casal pues tenía ese dinero que habíamos invertido tenía un resultado porque veías un círculo infantil que ellos mismos te decían que tu dinero ha servido para rehabilitar esta pared para poner esto para que este niño pueda venir al círculo infantil y hombre es algo positivo que también luego que lleguemos aquí bueno te pones a trabajar porque tiene resultado y es hay que ver también el sentido político que tiene la cooperación económica en este caso porque finalmente el Casal y la labor vuestra es apoyar no solamente a una comunidad determinada sino dar un apoyo a una infraestructura social de la revolución no claro es un apoyo pleno a revolucionar y todo lo que significa si estamos completamente convencidos de que la revolución cubana debe seguir y lo que ha conseguido son logros muy importantes